Ah, yo sé para dónde Montañas de nieve ¿Pero cuál es la nieve que dices? Ya no, ya te dije Es que no, es que Dime otra vez Es nomás de montañas de nieve Dije montañas de nieve O de nieve compacta ¿Por qué te enojas? Todavía que llevo a las 9 y media Estoy enojada Bueno, mira, la montaña de nieve Pues, nieve Ahí donde fuimos la otra vez, donde trajimos los osos polares Pues sí, pero estoy un pinche alegón, ¿no? Ah, me hizo tu portal Sí, tenemos el portal Llevo para allá en chinga, no, que estoy bien pendeja Ah, mira, si ves, si ves Que más o menos se ve cómo va quedando Qué bonito, ¿no? No veo Pero yo te creo Enchecando culeras Que está ahí arriba de la De la pirámide Ahí pudieron vivir las llamas Ay, qué hermoso cuchitril Está bonito, si me gusta ¿Para dónde? ¿Para acá? Ah, cuenta como por donde andábamos Como si fuéramos a la Vamos a ir, tú puedes A la Casa Rosa Y ahí viene Ahí está el de que A las montañas Para allá Uriel, trae tu cuerda No traje Estoy pendeja Cosa Cuerdas Para amarrarlas Ah, sí, sí Sí, sí, tengo O no me voy a venir Sí, sí, tengo Ahorita te traes por fin Sí Porque dice que estoy en vivo Está trabado mi iPad Perdón A ver Roco estaba jugando Qué vergüenza Dice Mariel No, pero no está Dice que estás en vivo Ok A ver Déjame entro No, entonces Mi está trabado Se quedó pegado Pues Como le dice El raid Se quedó así No, ese que en vivo Que estás a la A esta chica Que se llama Eddie Es hombre Ah, sí Es que lo vi De fútbol Y eso Hay un chavo Que a veces Me hace raid Es que se tiene como Goku Streamer Porque tiene la voz Parecida a la de Goku Pero él es muy Family friendly Entonces una vez Me pregunto Que quién le hacía raid Y yo le dije Que a Eddie Pero Eddie Demasiado Sería O sea Y hablé puras De esperadas Entonces cuando Me dijo Pero no es Alguien grosero ¿Verdad? Y yo que no No hice grosería Hace el raid Y estaba diciendo Un chinga De esperadas Y yo Perro ¿Puedo explicarlo? Cuando quede Ya no iba a volver No admitió ¿Ya regresó o qué? Y le dije Ahí está Ese conector Y te salió Y le dije Hace ratito A Derek No pues váyase Con Gemix A ver si él Quiere jugar con usted Y cuando me Dio que se Podía jugar Fortnite Ahí yo ya sabía Que no se iba a poder Porque ya sabía Que todos iban a venir Y dije Nada No se puede Porque luego Lo iba a sacar Y dije Ni pa' qué ¿Y mis cuerdas? Ando viendo Cómo va La cosa esta ¿Va a ser una espada? Sí Pero Estaba pensando En hacerla un poco Más alta Pero está bien así Qué hermoso Cuchitril Además que sí Podría ser Un poco más alta Porque va a quedar Muy chiquito El de este ¿No? Bueno Estoy viendo En el stream Y se me hace Muy chiquito Sí Justo Por eso Al menos Hasta la Que la primera La primera sección Sea hasta donde está El tope De la segunda sección Ahorita Ahí va el niño Sí Yo lo vi Entonces O sea Que el primer Sí 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 Me explico Más o menos Sí Sí Bueno Deja Voy contigo Para que Pues si quieres Acabo de cruzar Pero también Me escuerdo Sí Déjame Dejo Cosas acá Para no Nadie pidió Tu opinión Patrice Ey ¿Qué pedo? ¿Por qué te saliste? Métete Métete Ven Ven Se me están saliendo Los alianos Sí Porque pueden No ver la puerta Mendo Tienes que poner Una de hierro Está bien No te se meten No te pongo 6 Entonces quedo con el teclado Ey ¿Qué pusieron? Me puso Que está chido Ah está chido Nada menos No sé No Pero aquí no veo Es que Sí Es que el tema Es que este es planicie Hay que buscar una montaña Tomás planicie Mira ven Y Mira Mi culo es planicie De tono No yo ya hice un chingo Ah bueno Me dejas unas Porque tengo 17 nada más Gracias ¿Y los cuerda? Tendré que te habían olvidado No las agarré No 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 tú las agarraste ¿Qué estás comiendo? ¿Qué es lo que tengo? Me dejen Tengo más ¿Qué? Te traje más ¿Más qué? Más carnita de zombie Son cuatro Pero pues ya salgo Aquí tampoco tengo Traigo tres papas Mira Te doy dos Tengo que decirle No tengo nada No 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 Cometela Cometela No pero ya Yo estoy lleno ahorita Para que ahorita Al menos te dé Más energía Ando chida Ando chida Es que esto Esto es este Esto no es montaña Tampoco no Pero mira Pero allá Allá no hay nieve Se va Como No entiendo Mira para acá sigue todavía más Más este Mieve Más lea Comida Mira acá Acá sí hay montaña Espérame Es que voy a robarles Para hacerme pan Ahorita Ahorita voy Contigo Sí Le estoy robando La paja Está literal Al lado De donde estábamos Y no la vimos No Obviamente Mapa desconocido Dice mapa desconocido ¿Es chido o es feo? Ah Ah no sé A ver A ver ¿No sale nada? No sé No lo quiero abrir Un pinche aldea pobre Un pan en un cofre tenía Ahí va una gallina Ay está bien grande Esta Está enorme Dos gallinas Y ahora Despierta la mujer Que me dormí Ay yo no tuve 15 años A lo mejor ahora que voy a cumplir el doble Digo ¿Qué? 24 24 24 Puedo hacer Un fiesta de 15 Por 2 ¿Dónde lo vas a hacer? Porque no voy a hacer fiesta ¿Por qué has fiesta? Creo Este creo que cae en tres semanas O sea la viernes Hoy Un chombie Quítese pinche perro No me pegue Un chombie Un chombie No me pegue No me pegue No me pegue